Un amor predestinado y la envidia empeñada en destruirlo con Lilibet Morillo en un doble personaje el trabajo actoral más importante de su carrera junto a Alfonso Medina, Lila Morillo y un extraordinario elenco un mensaje de amor y perdón a través de una impactante Producción Dramática, Redención de Amor Muy pronto por Inlace